En este vídeo voy a enseñaros cómo hacer que un coche del siglo pasado parezca mucho más actual. Lo primero fue mejorar la mecánica para que el coche fuese mejor, desde reforzar el chasis, poner una suspensión más baja y más dura, cambiar el radiador por uno más grande que enfriase mejor el motor y un montón de cosas como cambiar el embrague por uno cerámico, las ruedas por unas que agarrasen más o poner barras estabilizadoras para que tomase mejor las curvas. Pero el coche estéticamente no había cambiado mucho, sí estaba más bajo, las ruedas eran más bonitas, pero estéticamente se seguía viendo un poco viejo. Ya no por los arañazos o roces en las puertas que se arreglan fácilmente incluso con un spray, sino que por dentro del coche no parecía de los 90 ni siquiera, sino de los 80. Lo primero que hice fue ir al desguace a buscar coches compatibles para ver si veía piezas que me gustasen, sobre todo el volante. Vi el de un Pontiac que era un poco menos feo, solo un poco, e intenté cogerlo. Saqué el airbag de uno y al sacar el volante del otro para tener el pack completo no había manera de sacarlo, ni pegando tirones, ni dando patadas, ni siquiera haciendo una polea con un gato, un cinturón y una correa del coche. No sé, un invento que se me ocurrió en el momento. Pero dije, tanto esfuerzo para un volante tan feo no merece la pena, así que me fui a un sitio donde los tenían desmontados y vi el de un Chevrolet Cruze y dije, jo, esto le quedaría genial, pero no era compatible, ni por el anclaje ni por los botones, que no funcionaría ni sería ridículo. Pero me puse a buscar alternativas y no había nada mejor, o sea, me encabezoné con ese porque el coche era un Chevrolet y este era el mejor volante de Chevrolet que había visto, así que lo importé de Estados Unidos, de uno de los últimos modelos, pero sin botones, de las versiones más básicas. Aún así me costó una pasta. Y para poner un volante que no es compatible con tu coche hay dos opciones, o bien modificas el coche o bien el volante. Y las dos son difíciles, pero modificar el coche era cambiar la barra de dirección, que hacía que luego no pudieses poner el volante antiguo. Así que por eso elegí la opción de modificar el volante y es algo que hay que hacer con mucha precisión, por eso hasta los agujeros que hice tenían rosca. Realmente es algo que no había visto hacer antes, o sea, sí que se pueden poner volantes de esos sin airbag, que son un trozo de metal para los coches viejos, pero adaptar el volante de un coche a otro que no tiene nada que ver y que funcione, al menos en YouTube no está. Y es que el volante de serie era feo, pero los que venden así deportivos como de metal me parecen incluso peores y como no sea bueno, se deshacen tus manos. Este por el contrario aguantaba genial, incluso subirme encima y ponerme a dar vueltas, así que era resistente, sí. Lo único es que tuve un problema, antes de poder ponerlo se me estropeó un piloto trasero, dejó de funcionar la luz de freno en los intermitentes y es que se había llenado de agua, pero muchísimo, no el típico vapor así que se ve un poco turbio, sino que había mucha. Podías ver ahí navegando bombillitas rotas. Así que lo desmonté y vi dónde estaba el fallo, era claramente esta raja que estaba abierta y se metía el agua por arriba cuando llovía. Y como estaba sucio por dentro intenté limpiarlo primero con agua y jabón, pero la cagué. No porque se quedase jabón dentro, sino porque para limpiarlo bien quería sacar esta tapita y me la cargué. Y como no iba a ir con esto roto, ni quería dejar de usar el coche mientras me llegaban otros pilotos, los arreglé con un bote de jabón. Es decir, estaba hecho de un plástico traslúcido parecido, cogí la plantilla, lo recorté en el plástico y lo puse encima. La verdad es que me sorprendió lo bien que quedó, no iba a quedarse así porque pedí otros pilotos, pero me sirvió durante un mes hasta que me llegaron los nuevos y pude seguir usando el coche. Lo único es que claro, tener un faro lleno de agua hace que las bombillas estallen, los conectores se llenen de óxido y no sea tan fácil que vuelva a funcionar. El truco, porque funciona, es coger un bote y llenarlo de vinagre con los conectores dentro. Así se come el óxido y vuelves a poder poner las bombillas si nadie le da una patada y lo tira. Pero en este caso estuvo dos días ahí en la calle y los conectores se quedaron muy bien, pero la instalación eléctrica, por decirlo así, era un poco chapucera. No me terminaba de convencer. Es decir, limpié los conectores, volví a poner los pilotos y todo funcionaba bien, pero los cables estaban regular. Tenían unas soldaduras como cutres, así por encima. Las protegí un poco con pegamento, pero no quería dejarlo así. Casualmente, mirando pilotos de segunda mano por internet, encontré unos que tenían, en una de las últimas imágenes, los conectores puestos y estaban como en subasta, así que le hice una oferta un poco más baja. Los conseguí, llegaron a mi casa y sí, tenían los conectores, así que los cambié. Era cuestión de cortar tres cables, soldarlos en los nuevos conectores que no estaban oxidados y listo. Además de que los que tenía puestos antes, con esa luz naranja me parecían muy feos. Sin embargo, estos me gustaban bastante. Probé a lavar el coche con ellos para ver si estos se inundaban y funcionaban perfectamente, además de quedar mucho mejor en el coche. Otra cosa que tenía en mente era cambiar la radio. Incluso cuando estuve en el desguace con lo del volante, desmonté una para ver cómo eran los conectores y así hacerme la idea de cómo cambiarla. Y lo hice más o menos a ojo. Cogí un metro, vi cuánto espacio tenía y compré una pantalla más o menos de ese espacio. La cosa es que técnicamente la que cabía era una de 7 pulgadas, pero yo quería una que ocupase todo, incluso donde había botones, así que compré la de 9, que quedaba perfecto. Pero claro, había botones. Entonces había que quitarlos. Bueno, moverlos, porque eran los que activaban las luces antinieblas y el control de tracción, cosas importantes. Como no sabía si iba a salir bien, lo que hice fue comprar esta pieza de segunda mano y luego liarme a cortar con la Dremel. Así que corté donde iban los botones, pero de una manera en la que el zócalo quedase intacto, donde queda insertado, para poder moverlos a otra parte del salpicadero. Ya sé que visto así tiene muy mala pinta y parece que lo he cortado a bocados, pero luego todo eso se puede lijar y dejar bien. Lo importante era que la radio, bueno, la pantalla, entrase y quedase lo más ajustada posible. O sea, súper pegada a estos bordes de plástico para que no se viesen como huecos ni quedase raro. Y quedó sorprendentemente bien para haberlo hecho a ojo. Lo que faltaba era anclarla, dejarla en esa posición y para ello puse celo, no para dejarlo así, sino para que no se moviesen en el proceso y coger unos tornillos que se anclaban al chasis y al marco de plástico, así cuando pulsabas en la pantalla táctil que no se moviese. Solo tuve que atornillarla al marco de plástico y sí, parecen tornillos muy grandes, pero la pantalla es lo que queda por delante y nada de esto se va a ver, como los cables de la radio. Lo único que tuve que modificar un poco el marco con calor para que quedase a medida. Y tras poner cuatro tornillos, uno en cada esquina y otros dos en el medio muy gordos, quedó súper bien anclada, pero si mirabas por arriba o por los laterales se veía como un poco de luz, es decir, había huequito. Muy poco, pero no me gustaba, así que cogí pegamento como de cera y negro para echarlo por el borde y que no entrase por ahí ni un folio, ni un pelo, nada. Quedó prácticamente de 10, no se veía nada, ya ni luz, ni fugas, ni una pequeña juntita, parecía que lo había comprado así. Y la pantalla de 9 pulgadas quedaba impresionante, vamos, poniendo al lado de la de 7 era ridícula. Ya solo quedaba el tema de los botones, que estaban ahí detrás y ahora tenían que estar en otro sitio. Decidí ponerlos donde estaba la regulación de la altura de las luces, o sea, había un huequito ahí, pues pensaba poner la luz antiniebla delantera y trasera ahí. Vamos, tenía mucho más sentido poner todos los botones de las luces juntos y además era en una tapita que a las malas si la cagaba podía comprar otra. Pero quedó bastante bien, primero se hacen los agujeros de forma tosca, incluso con un taladro, y luego lo vas haciendo poco a poco hasta que quedan al milímetro con una lima. Después lijas la zona de plástico por el interior para que agarre bien el pegamento y así pegas los anclajes o los zócalos donde van los botones, no el botón en sí, porque entonces no podrías cambiarlo en el futuro si se estropea. Además, puse el de la luz delantera mirando hacia delante y el trasero mirando hacia atrás, que si no me lío. Pero quedaba el botón más importante, el del control de tracción, y no había hueco, así que pensé en ponerlo alrededor del cuadro, o sea, por aquí, que es donde metes la llave y eso no lo tocas normalmente, salvo que sepas que está ahí, ya que ponerlo al lado de las luces donde puedes desactivarlo sin querer y quedarte sin control de tracción pues significa dep, muy probable. Lo siguiente era instalarlo todo en el coche y parece sencillo porque coges una palanca, sacas esto y sale casi solo, pero los botones para ir en esa posición tienen una longitud exacta del cable. La radio, por ejemplo, tiene unos cables específicos para esta marca. Había que adaptar un montón de cosas, es decir, comprar cables, soldar otros, hacer agujeros para pasarlos por sitios y, en resumen, eso es lo que más tiempo me llevó y lo que más rollo me pareció. Porque hacer esto en un coche al sol y en verano es insufrible, así que después de terminar el botón de tracción en el cuadro, dejé los otros botones para otro día. Compré cables para la radio que me costaron un poco caros y ya otro día, por la mañana fresquito, me puse a pasar los cables y hacer las 20 soldaduras que requerían dos botones. Un poco ridículo, pero llevan muchos cables. Al menos los de la radio, al venir en un conector separado pude soldar los otros 20 cables en casa y mucho mejor. Después de eso ya solo quedaba dejar todo en su sitio, poner los puertos USB, la antena de la radio, la del GPS, ese tipo de cosas y conectar todo. Bueno, y si acaso, cruzar los dedos para que nada haya salido mal ni te hayas equivocado en ningún cable y que todo funcione. ¡Oh! ¡La antenita sale! ¡Onda! Y sí, todo funcionaba genial a la primera. Las luces antinieblas traseras, las delanteras, probé todo e incluso en la radio instalé GPS con los mapas, le metí música y lo estuve usando unos días a tope para ver cómo iba. Y perfecto. De hecho, se escuchaba genial. Y por cierto, el escape también, que hay gente que se cree que por ponerle un silencioso ya no suena. Lo siguiente era cambiar el volante, porque sí, la radio quedaba muy bien, pero este cuadrado así feo, pues quedaba bastante mal. Era hora de despedirse de él. Lo primero es aparcarlo en un sitio donde esté recto, en llano, y poner el volante lo más recto posible cuando está bloqueado. Luego quitas el aire baja aflojando los tornillos de atrás y por cierto, para esto hay que tener la batería desconectada, claro, si no igual te salta en la cara. Después se quita la tuerca central, que por cierto tiene una rayita, que marca si está recto, y si el volante no sale de ninguna manera, ni tirando ni nada, no seas borrico y cómprate un kit para extraer volantes, que yo no lo conocía, la verdad. Pero es una maravilla, no vale ni 20 euros y te evita cargarte el volante, cargarte el airbag o la columna de dirección, así que al final ahorras dinero y te ahorras un montón de esfuerzo también, ya que solo hay que poner dos tornillos en el volante y luego meter uno en el medio que lo empuje. Luego vas apretándolo un poco con la carraca hasta que hace clic y el volante sale solo, o sea, prácticamente se cae. Así no sufre ninguna pieza, ni tú tampoco, porque yo antes lo sacaba a lo borrico, es que no conocía esto, claro. Luego los conectores del volante antiguo hay que cortarlos y aprovecharlos para el nuevo, que así es como queda una vez puesto. A mí el cambio me parece espectacular, bueno, y a todo el que lo ha visto, porque de llevar este cuadrado feo y amorfo a llevar un volante de coche nuevo, el interior parece otro y no desentona porque queda al milímetro y es el volante que llevan los Camaro más modernos. Y aunque no tenga botones, realmente yo solo utilizo el Clashon, así que no me importa mucho y estéticamente casi me gusta más. Cuanto más simple sea todo, el no tener tantos botones mola más, que por cierto, los de la radio antigua se caían. Así que el cambio era importante. Ahora el interior me encantaba y quedaba el exterior, que empecé por las tapas de las llantas, que es una chorrada, pero compré mal. Oh, qué cagada. Porque las llantas eran de BMW, así que tuve que comprar las tapas de unas llantas así y luego coger la superficie, que es como una chapa de metal, y cambiarla, que me costó bastante. Tuve que pintar todo eso, pegarlo, un lío, pero quedó genial. Que por cierto, mi coche no lleva el paquete SS, pero la otra tapa que encontré era el símbolo de Camaro con la banderita de Estados Unidos, un poco hortera me parecía, entonces preferí este. Que realmente no es como ponerte la M en un BMW diesel o lo de AMG, sino que este coche es el Z28 y el SS es un pack de estética, que al final el Z28 corre más, pero bueno, queda igual. Otra cosa que me dijo la gente en los comentarios, que los leo, es que las alfombrillas parecían un gato mojado, que las cambiase. Y lo que hice fue, primero, limpiarlas, porque pensaba tintarlas, restaurarlas un poquito y tal, pero seguían quedando horribles. Así que compré unas, que por cierto, cuando vayas a comprarlas, fíjate, porque aunque sea el mismo modelo al mismo precio, algunas están mal cosidas, o al menos si no son de una calidad magnífica, pero bueno, es fijarse un poco y cogerlas que estén mejor. Y quedaron bastante bien. Otra cosa que tampoco me gustaba nada eran los faros delanteros. Los veía un poco turbios, aunque iluminaban bien, pero estaban como craquelados, así que no era cuestión de pulirlos. Además tenían unos pinchitos que me dijeron que era para regularlos, pero los veía feos. Compré unos un poco más modernos, bueno, un poco bastantes. No sabía ni siquiera si iban a quedar bien o si iban a ser una horterada, pero me la jugué. Y nada más quitar los faros viejos y ver ese trozo negro, dije, esto va a quedar guay. Bueno, mientras estaba soldando los cables, que siempre hay que soldar cables, me llegó un pedido también que hice de las viseras, porque las de serie eran lamentables a otro nivel. O sea, imagínate, la carpeta es azul del colegio, mojada. Pues algo así. Eran como un trozo de cartón. Funcionaban bien, porque se quedaban en su sitio y quitaban el sol, pero nada más entrar, ese es lo primero en lo que te fijabas. Y al estar encima arrugada, parecía como que te saludaba la orejilla esa. Entonces me gasté como 50 euros en unas viseras, que duele. Pero es que compré las de un Cadillac CTS, un coche relativamente moderno, hasta tenían lucecita que no iba a poner ni hacer cableado por el techo, pero estaban bastante bien. Además de ahorrar un montón de trabajo en hacer otras, porque era simplemente quitar tres tornillos y poner las nuevas. Que por cierto, no tienen el anclaje ese del lateral, pero se quedan fijas. Y bueno, estaban un poco sucias, así que las limpie y quedaron como nuevas. Igual que los faros, que sí, eran nuevos, porque los acababa de comprar, pero me refiero a que parecen de un coche vendido este año. Vamos, de hecho, el coche que estaba detrás, un Siroco, los tenía muy parecidos. Y no me copié, pero es que son así, los faros que molan. Lo de poner cinta de carroceros para que al instalarlos no se arañasen. Y además tienen los certificados de homologación y todas esas cosas, que supongo que por eso me costaron más, caros. Pero merece la pena. El coche pega un cambiazo que no veas, de tener esos faros turbios a unos actuales. El interior con la pantalla, el volante, los botones así por otros sitios más escondidos. A mí ya el coche me encanta, o sea, creo que ya lo tiene todo. Y solo hice una cosa más porque me hacía ilusión. Igual nos gusta a todos, pero el pomo de serie no es el que debe llevar un más que el car. Me costó caro, me costó casi 70 euros un puñetero pomo, pero le puse el que quería. El típico pomo blanco de resina con las marchas grabadas a láser. Pero bueno, me hace ilusión todo, porque de conducir hace poco un Jazz a un Camaro, pues hay bastante cambio. Que por cierto, el Jazz se lo quedó a un amigo y luego le compré uno igual a mi novia porque les venía muy bien. Y a mí es que este coche me encanta. O sea, sobre todo el motor, pero ahora con el interior y el exterior así tan bonito, veo difícil encontrar algo mejor. Si es que hasta tiene posavasos. Y los coches nuevos ahora la mayoría son SUV o motores de tres cilindros o pesan mucho más, porque mismamente el Camaro nuevo son 300 kilos más, que aunque tenga más potencia, en una carrera se quedan igual, más o menos. Ahora bien, hay una cosa de la que os quiero advertir para que no os la cuelen, porque he visto que lo están intentando. Desde que yo me compré este coche a más gente le ha gustado y se lo quiere comprar. Pero es que no hay. O sea, esta versión no. Las que hay son las de transmisión automática, que tienen tres marchas y funcionan como un autobús. O de un motor V6, que consume igual, pero corre la mitad. Así que salvo que solo lo quieras por estética, yo no me lo compraría ni regalado. Entonces, pagar esas versiones a precio del Z28, que es el que tiene el motor de un Chevrolet Corvette y la transmisión de un Dodge Viper, una combinación muy interesante, sobre todo en un 4 plazas, pues no es lo mismo. Así que, que no os la cuelen. Y lo digo porque he visto a esta gente haciéndose pasar por mí para vender sus morrayas. Te está diciendo, sí, soy tal, este es mi coche, y ves en las fotos que es un automático y no tiene nada que ver. Pero bueno, es ridículo. La gracia de este, y por lo que yo me lo compré, es porque compite en prestaciones con, yo que sé, un Ferrari, un Porsche GT3, un Lamborghini, incluso, al menos en el 0 a 100, pero en mantenimiento es como el de un utilitario. Y no hay nada similar por el precio de compra. Bueno, el Corvette es un poquito más caro, pero tiene dos plazas menos, y a mí me parece un pelín más feo. Pero si no lo encuentras este, el Corvette es buena opción. Hay que tener cuidado a veces, porque agarras así, y te manchas. Bueno, no te manchas. Sangras, y eso. Qué cosas, ¿eh? ¿Y por qué no va? Pues... Bueno, va a estar listo. Es una mezcla de pota y pis. Y ya estaría. Joder. 40 cables después o así, y ya está. A ver si funciona. Buah, qué humor. Chaga. Por la noche mora un montón.